Buenas, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Marlene Aquí estamos Con nerviosismo para poder tirarme Ah, es mi primera vez, me regalo cumpleaños Eso Así que vamos con todo Vamos con todo Marlene 3, 2, 1 Vamos Vamos Marlene, ¿cómo estuvo? Oh, bacán, la experiencia rica No sé, liberé toda mi energía Así que, bonita experiencia, recomendable Eso Muchas gracias Muchas gracias a ti